Hola, hola, Latinoamérica. Esto es Trabajo en Práctica, el podcast que aporta a la empleabilidad juvenil con consejos reales y útiles para mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de sus primeras experiencias laborales. Hola a todas, todos y todes. Si estás escuchando el segundo capítulo del podcast Trabajo en Práctica, ¿Cómo tener experiencia sin tener experiencia? Todos los jóvenes profesionales nos hemos encontrado con ese requisito cuando queremos hacer nuestra primera postulación o estamos buscando algún trabajo y para entenderlo, para entender por qué se pone este requisito, nuevamente nos acompaña Mario Mora y Sofía Giraudo, los fundadores de First Yo. Hola. Hola, hola, Natal. Hola. Nadie te quería saludar, ¿no? Sí, nadie me quería saludar. Bueno, estamos los tres aquí grabando desde Santiago de Chile. Mandamos un saludo a nuestro equipo que se encuentra en Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia y además saludamos a toda la gente, los jóvenes profesionales que esperamos nos estén escuchando desde el resto de Latinoamérica. Como ya les hemos contado, First Yo está en muchos lugares como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Así que esperamos llegar a todos ellos y a todo el mundo. Ya, ahora que estoy aquí con los expertos, me van a tener que responder esta pregunta que nos hemos hecho toda la juventud en algún momento y es ¿por qué nos ponen este requisito? Si la respuesta es obvia, no tenemos nada de experiencia, estamos estudiando o recién egresados. Es una gran pregunta. Yo creo que acá es como, esto se vuelve el dilema del huevo o la gallina y hay muchos memes relacionados de cómo voy a tener pega si no tengo experiencia, pero si no tengo experiencia no tengo pega y se vuelve como un bucle infinito. Y creo que acá lo es muy importante entender diferentes realidades que existen en Latinoamérica y en el mundo sobre la situación que tienen algunos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar mientras trabajan y otros que tienen la oportunidad o quizás no tienen la oportunidad de estudiar mientras trabajan y eso se debe mucho a la situación de los sistemas educativos en la universidad, en las carreras, cómo se diseñan para que en algunos países en los últimos años, los últimos años o el último año esté libre para que puedan trabajar 20 o 30 horas de manera diurna. Y en otros países simplemente no, simplemente se hace que las prácticas profesionales solamente sean en el verano, hay universidades donde no son obligatorias las prácticas profesionales, entonces tenemos una ensalada de diferentes situaciones dependiendo del país, dependiendo de la carrera y eso evidentemente afecta a los jóvenes que están buscando esta primera experiencia laboral y no tienen una experiencia formal previa y eso le afecta para este tema. Así que el objetivo de lo que vamos a conversar hoy es cómo ustedes pueden embellecer su currículum con experiencia previa y quizás quienes hoy día se están estudiando y planean buscar trabajo a finales de año o el próximo año puedan también tener el espacio y conocimientos para que puedan generar instancias dentro de sus estudios, dentro de su universidad, para que generen esta experiencia. Y creo que acá la primera experiencia que pueden tener son los temas de práctica. Y acá yo creo que Sophie nos puede comentar más sobre esa situación. Sí, efectivamente Mario y Nacha, cuando alguien está en los últimos años y quiere agregar experiencia laboral, hay gente que se cuestiona como si la experiencia de práctica, por más corta que sea, es considerada experiencia profesional o no. Y para nosotros, desde First Job, efectivamente esa experiencia, hagas la práctica de un mes, dos meses, tres meses, sí es considerada experiencia laboral. Y ahí la verdad es que dependiendo de las universidades y de las carreras hay distintas realidades. Cuando las carreras en los primeros años existe para algunas carreras una práctica industrial, que es una práctica más corta. Hay carreras que tienen una segunda, incluso una tercera práctica. Y ahí la verdad es que mi consejo es que busquen con tiempo, dedicación, algo que de verdad les interese. No buscar una práctica por cumplir por el horario o porque me acomoda más o porque me queda más cerca, sino que de verdad hay que buscar una práctica que te aporte al área de tu interés y también que te aporte también la empresa, que te aporte ese aprendizaje para poder desarrollar esta práctica y que tu experiencia finalmente valga la pena. En ese sentido, la verdad es que hemos visto bastante flexibilidad en distintos países en temas del horario de la práctica. Las empresas antiguamente ofrecían prácticas de dos, tres meses y eso era más o menos lo máximo, por lo menos en Chile. Sabemos que en Colombia y en otros países existen prácticas de por lo menos seis meses. Y hemos visto que también las empresas han ido flexibilizando a prácticas que incluso pueden pasar los seis meses del año. Entonces la idea es que también aprovechen esta oportunidad, sobre todo si tienen la flexibilidad de horario, tienen por ejemplo menos ramos, para hacer prácticas ojalá más extensas porque la verdad es que los primeros dos, tres meses son de adaptación, de recién entender lo que es la empresa, los procesos, conocer a las personas. Y los meses que vienen después, podríamos decir que ya uno empieza a aprender y entender bien las metodologías, las formas de trabajo. Y por lo mismo también ahora se están optando por estas prácticas más largas porque efectivamente te van dando esa experiencia laboral que al momento después de completarlo en tu currículum, de tener una entrevista, los reclutadores lo toman en cuenta, toman en cuenta esa experiencia y sobre todo si es en un área donde tú trabajaste que está relacionado a lo que tú te quieres dedicar finalmente. Claro. Así que sí, por ese lado, ese es mi consejo, la verdad, que las prácticas las busquen a conciencia. Igual esas son instancias, digamos, un poco más formales de lo que es la experiencia laboral, pero ¿qué pasa con los trabajos esporádicos? ¿Las empresas, digamos, las consideran cuando uno está postulando o en el fondo no te suman? Sí, quisiera también agregar algo al tema de las prácticas antes de ir a trabajo no relacionado porque básicamente las prácticas están enfocadas en, están dentro de un contexto prácticas, pasantías o INTA, de acuerdo al país donde nos estén escuchando, están enfocadas en un concepto de una malla curricular muchas veces, de un plan de estudio. Entonces, son parte de este plan de estudio. Hay carreras, hay países donde hay una ley de práctica, donde la gente, el mínimo que recibe la gente está, digamos, ajustado, está determinado. Hay otros países que no, hay otros países que tienen determinada duración, ¿cierto? Hay diferentes situaciones que regulan este tema y que regulan también a nivel de sueldo. Y acá yo creo que una de las mayores discusiones que uno ha leído, que uno hace es como, oye, básicamente hay dos pensamientos. Uno es tener un practicante, es la forma de que las empresas puedan ahorrarse dinero, que yo creo que es un pensamiento bastante retrógrado en algunos casos porque un practicante usualmente va a hacer labores que les va a permitir, o sea, es como que le están pagando por aprender y que les va a permitir a ellos también generar esa experiencia previa, ¿sí? A mí. Pero generar estos procesos de aprendizaje. Unas personas tienen, no sé, para entender bien lo que es un cargo y las tareas, quizás finalizando los dos meses recién, más o menos, ya estás a un ritmo que tú puedas entender como foco dentro de lo que es trabajo. O sea, está ese pensamiento y está también el pensamiento de, oye, esto es una posibilidad que me permite a mí generar un mejor tema. Sophie. Sí, de hecho, también quería comentar que, ¿por qué la importancia de la práctica? Porque alrededor de un 20%, según los estudios que nosotros hemos realizado, se quedan trabajando después de hacer su práctica. Entonces, no es algo menor elegir una empresa para hacer la práctica, porque muchas veces si te gusta mucho, si lo hiciste bien, si te adaptaste al equipo, a la forma de trabajo, te pueden contratar, así como ocurrió con aquí nuestra querida Nacho, que se extiende la práctica un tiempo y después ya puedes pasar a un contrato indefinido con la empresa. Entonces, de ahí también la importancia. Sí, y sumado a ese tema, creo que hay una importancia y una responsabilidad que tú dijiste, Sophie, al inicio, que es buscar una práctica en donde quizás yo me quiera proyectar en esa área, o que, no sé, quiero hacer una práctica, yo me quiero llegar al marketing, ver cuáles son todas las áreas complementarias, porque quizás no quede una práctica de marketing, pero una práctica de venta me puede servir mucho para temas de marketing, una práctica de transformación digital me puede servir mucho. Entonces, entender que quizás no existe la práctica ideal de la que estoy buscando, pero entender cuáles pueden ser esas prácticas pasantías relacionadas que me pueden servir a mi largo plazo, a lo que yo quiero dedicarme cuando ya termine mi carrera. Eso es principal. Yo creo que además hoy tenemos que buscar esa información, pasando el dato, nosotros hacemos un ranking en First Job de mejores empresas para practicantes, pueden ver esos datos todos los años en la web, que es www.dielpracticante.cl, por ahora solo lo tenemos para Chile, pero esperamos ya a fin de año próximo año tenerlos para otros países, pueden ver un estudio, un ranking que hacemos en base a la opinión de los mismos practicantes que ellos evalúan a su empresa. Entonces, volviendo al tema de la experiencia no laboral, yo la diría en dos. Una puede ser una experiencia, perdón, no laboral, experiencia laboral no relacionada a mi carrera. Ahí yo la diría en dos. La primera es trabajos que puedan ser llevados como desde el mundo administrativo, profesional, por ejemplo, están las personas que trabajan en promoción universitaria, que es una gran oportunidad para ponerlo en el currículum, porque eso puede implicar varias cosas, ayudantía, todo lo que tenga que ver la parte académica, todo lo que es esta experiencia académica, la ayudantía, no sé, temas de laboratorio, proyectos universitarios que puedan estar realizando los jóvenes, como que sean pagados o no, no sé, que estuve participando en, como coordinador de un tema de reciclaje, de un tema de clases para alumnos de secundaria o de educación media, todo lo que sea en proyecto en donde yo involucre tiempo e involucre también responsabilidad, porque acá el objetivo de esa experiencia laboral, que más o menos está relacionada a mis estudios, porque se dan en un contexto relacionado a mi estudio, me sirve para diferenciarme de otros candidatos, incluso de mis mismos compañeros que quizás no hicieron esa actividad, entonces que quizás yo tengo gente en la universidad que hizo ayudantía, otras que no, tengo gente que quizás participó en un centro de alumnos, que participó en otros tipos de actividades, no sé, en organizaciones que ayudan a alumnos de ese intercambio, no recuerdo el nombre, que hace poco estuvimos en un evento con ellos, hay varias organizaciones universitarias donde ese tema llama mucho la atención de las empresas porque demuestra interés genuino en hacer más cosas que a veces solo estudiar y que de alguna manera es lo que uno va a crear a la universidad. Sin más, o sea, nuestra empresa, First Job, nace de un proyecto universitario que yo creé en mi universidad, que fue la feria laboral, y que fue un proyecto que yo ponía como experiencia cuando yo empecé a trabajar. Entonces, que después se convirtió en una empresa que nos tiene reunidas ahora, pero que básicamente ese proyecto se convierte, y fue en mis primeros currículum, parte de instancias donde yo hacía, y yo creo que podemos conversarlo más adelante, de quizás cómo fueron nuestros primeros currículum, que es lo que nosotros poníamos de estas actividades, ¿no? Y después yo creo que tenemos la otra experiencia, que es esa experiencia que quizás, no sé, hay gente que hace clases particulares, o sea, las clases particulares, si yo estoy buscando trabajo de periodista, quizás no importa, porque no me dedicará a clase, no necesariamente, salvo que postule un programa de ecología, enseña o enseña Chile o algo, pero también eso demuestra habilidades, sacar lo importante en la información que sea, que me haga diferenciar de otro postulante, pero que también demuestre habilidades, como compromiso, como ser responsable, como liderazgo, como organización de tiempo, como planificación. Entonces tenemos las clases, tenemos gente que ha trabajado, no sé, en eventos, como banquetero, no sé, como para entregar comida, hay gente que trabaja part-time en algunas cadenas de tienda, o de ropa, o de comida rápida, que eso sirve, sobre todo cuando tú vas a buscar una práctica, sirve porque diferente es una persona que ha tenido que trabajar, que ha tenido que cumplir un horario obligado, versus la que nunca ha trabajado, porque también estar, no sé, 40, 45, 48 horas en otros países, en un trabajo, genera también un desgaste que no todas las personas están acostumbradas al inicio. Entonces hay que diferenciar esas actividades que sí me agregan full valor al currículum, que son estas actividades relacionadas a temas universitarios, y las cosas que puedo hacer por fuera que hay que entender si es que agregan valor o no, quizás al inicio de una búsqueda práctica me agregue full valor, pero quizás después yo lo tenga que ir sacando, porque ya mi experiencia laboral, que va a estar asociada a lo que yo estudio, a lo que me quiero dedicar, va a ser mucho más importante que mi actividad extenda. Y, por ejemplo, emprendimientos que son, vienen de uno, no sé, yo pongo el arroba de mi Instagram, que tiene mil followers, ¿también sumo o no? Totalmente. No suma tanto. Es una excelente pregunta, Nacha, y yo creo que acá, ahí Sofía te puede, creo que hay dos visiones, y creo que el tema del emprendimiento se puede llevar de dos maneras, pero una incluso puede ser yo mi emprendimiento y mi yo personal. Ahí Sofía quizás puede complementar eso. Sí, o sea, yo creo que todo emprendimiento es súper válido y te va dando experiencia, independiente de que estés trabajando en lanzar, por ejemplo, un emprendimiento, o estés con alguna buena idea, o estés recién como en esa etapa inicial, o ya tengas como tu propio negocio. Obviamente es diferente un emprendimiento que quizás va más relacionado a algún tema de innovación, tecnología, que, por ejemplo, tener tu propio e-commerce o tener una tienda de Instagram. En cuanto a los temas de emprendimiento, hay distintas visiones. La verdad es que el caso cuando tú estás, por ejemplo, en algún proyecto donde quieres iniciar un emprendimiento relacionado a tecnología, el próximo Uber, el próximo Facebook, te va dando ciertas habilidades y conocimientos que obviamente te van a dar ese plus. Aunque quizás no hayas lanzado el producto y estés quizás recién empezando, es súper bueno también transmitirlo. En el caso, por ejemplo, de que estés trabajando un e-commerce o que tengas, por ejemplo, tu cuenta de Instagram, quizás le puedes dar otro plus a ese emprendimiento desde el lado, por ejemplo, de la atracción o de la cantidad de clientes que tienes, de visualizaciones, como todo el tema de métricas y la estrategia que has trabajado de manera digital para poder atraer esos clientes y usuarios, todo eso también te va dando ciertas habilidades y va demostrando que tú eres una persona que tiene ese perfil más digital. Que eso es algo súper demandado en las empresas, independiente de que quizás el trabajo que estés postulando no vaya relacionado directamente con ese tipo de perfil. Sí es algo que puede ser un gran aporte para las empresas, así es que yo creo que en ese sentido toda experiencia laboral y emprendimiento es súper válido y es algo que sí o sí hay que destacar porque también te va diciendo mucho de lo que es la persona, qué lo motivó a hacerlo, qué mueve a esa persona a querer entregar ese servicio, cuál ha sido su experiencia con clientes, su experiencia con otros influencers, quizás el tema de las negociaciones, la creación de la empresa, o sea, todo ese proceso te va enseñando muchísimo y eso es lo que también uno como reclutador quiere conocer más allá de la persona, ¿cierto? Así que por mi lado es súper recomendable. Yo le sumaría a ese tema de entender que hay diferentes tipos de emprendimiento, o sea, no sé, puedo tener una página de Instagram donde subo fotos de arquitectura y ese es un emprendimiento que quizás no genera dinero o sí, o quizás genera auspicio, pero es una actividad que yo puedo hacer complementaria a mi trabajo normal y quizás la persona tiene un trabajo normal como, no sé, control de gestión. Entonces, estos emprendimientos hobby que son complementares a esos temas, que quizás pueden generar ingresos o no, pero puede ser súper importante de nombrarlos, ¿no? Después tenemos emprendimientos que son más tipo oportunidades. No sé, importo cosas desde China y las vendo por un e-commerce, pero probablemente lo hago como algo que me va a generar más ingresos, pero no es mi fuente única de ingresos, no es mi fuente principal de ingresos y lo hago porque me gusta, porque quizás lo veo como una oportunidad de negocio, entre otros. Y después tenemos emprendimientos que sí son como foco. Ahora en ese contexto van a haber dos opciones. Una opción es que la gente haya tenido su emprendimiento previo y ya no siga, y eso es súper importante ponerlo porque esos procesos de aprendizaje y como decía Sofía, son súper vitales. Y quizás cuando yo estoy buscando empleo y quiero hacer un emprendimiento en el cual me quiero dedicar después de un año estando trabajando, yo quizás ahí recomendaría no agregarlo al currículum, porque quizás el reclutador lo va a ver y decir a este niño se va a ir al año, se va a ir a los seis meses. Quizás en ese caso, si yo estoy recién empezando un emprendimiento, quizás mejor guardarlo, no agregarlo en el currículum porque puede pasar de que las personas lo vean y no te contraten pensando que te puede decir muy pronto, ¿no? Por eso hay gente que renuncia por otras cosas, pero eso se vuelve una alarma. Claro, mejor dejarlo confidencial. Top secret. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Igual hay personas que ya hablamos como de la gente que ha hecho prácticas, hablamos de la gente que trabaja dentro de organizaciones externas, de la universidad, personas que emprenden. ¿Qué pasa con las personas que realmente no han hecho ningún trabajo, pero han hecho mil cursos? ¿Qué pasa con esas personas? También agrego todos los cursos, agrego algunos cursos, solo los que vienen certificados Es una excelente pregunta. Yo creo que hoy día estamos con una sobre oferta de cursos y de opciones y de temas. Si yo, no sé, he hecho más de 10 cursos, probablemente ya debería elegir cuáles son los cursos que voy a llegar y elegiría, lo pondría en un aspecto que diga formación adicional. Un curso online no equipara a lo que puede ser una formación universitaria, no está al mismo nivel jerárquico en un currículum. Pero lo pondríamos en formación adicional, los cursos más importantes que son para mí para postular ese cargo. Y además, puedo tener como otros cursos que he hecho, no sé, si yo soy del área de comunicaciones, y hago cursos sobre de community manager, de social media, de copywriting, todo eso tiene que ver. Pero si quizás hago un curso de blockchain o un curso de internet de las cosas, quizás lo puedo agregar abajo como otra información complementaria a otro interés. Si es que para mí, de verdad, un internet es algo que yo creo que va a generar una diferenciación. Ahí está el tema, es cómo genero una diferenciación con otras personas y cómo no recargo, en el caso de los cursos, con informaciones necesarias. Claro. Otra pregunta, que esta surgió un poco de parte de jóvenes profesionales, claramente yo hago un pre-reporteo antes de venir aquí con los expertos, que la pregunta más grande era ¿por qué te piden esta experiencia? Si bien tú puedes, digamos, ya vimos más o menos cómo puedes compensar el que no tenga 20 años de experiencia, pero ¿por qué las empresas lo piden? Si saben que están estudiando y esa es tu principal tarea en ese momento. Yo creo que, o sea, por un lado, las empresas sí consideran que es válida la experiencia que tú ganas en la práctica y sobre todo si es que tú haces una práctica de seis meses o si la extiendes a un año, eso ya te da la suficiente experiencia como para decir conozco sobre el tema y no es como que voy a partir de cero. Entonces, la verdad es que para nosotros igual ha sido un tema como a discutir con las empresas y que también muchos usuarios nos dicen como ¿por qué si son first job te ofrecen trabajos con experiencia? Nosotros vemos trabajo de cero a dos años. Sin embargo, igual ocurre que las empresas a veces piden esa experiencia previa, pero lo que yo creo es que también el postulante tiene que entender que no es una experiencia que necesariamente tenga que ser remunerada y con un contrato, sino que va de la mano con todas estas experiencias que uno va ganando en investigación, en la misma práctica y yo creo que tiene que ver con eso. Que también es una labor de las empresas quizás no ser más flexibles en ese sentido, pero también hay parte de los jóvenes de entender que esa experiencia sí es válida y que no necesariamente tiene que ser como les decía un contrato ya con una empresa y recién desde ahí cuenta tu experiencia laboral y la experiencia que obviamente esté relacionada con el cargo y sea de lo primero que hablamos, ¿cierto? Que sea experiencia que en general es lo que tiene que ver con las prácticas. Yo creo que en el caso de las prácticas o en el caso de los trabajos para profesora recién graduada, la experiencia quizás la gente lo lee muy encima, como muy de oye, están pidiendo experiencia pero la mayoría de los casos es una experiencia deseable, o sea, si ustedes no tienen experiencia pueden postular igual, evidentemente, pero se habla muchas veces de una experiencia deseable sobre todo para prácticas porque la gente entiende que no tienen experiencia previa, pero probablemente aunque no tengan una experiencia previa porque están buscando práctica, quizás tuvieron alguna oportunidad en la universidad de hacer algún proyecto, tuvieron un emprendimiento externo, participaron en un emprendimiento quizás a donor en donde no les pagaron y ahí generaron esa experiencia que necesitan para esa práctica o para ese trabajo. Entonces, de lo que hablamos anteriormente, es súper importante la experiencia no profesional que ustedes arman. Un amigo hablaba mucho de la carrera paralela que tú armas en tu universidad más allá de tu estudio, la carrera paralela en cuanto a cuáles son los proyectos que puedes participar en la universidad, cuáles son los proyectos que puedes participar por fuera, cómo te involucras con otras empresas, quizás hay un amigo que tiene un emprendimiento, un amigo que, no sé, voy a trabajar una empresa gratis cuatro veces al mes. Esas cosas hacen que ciertas personas puedan tener experiencia y otras no y eso es un poco lo que buscan en una práctica que ojalá tengas experiencias deseables. Si tú postules y no tienes experiencia, evidentemente te van a preguntar y ahí van a estar tus habilidades, tus habilidades como estudiante, pero tus habilidades como estudiante van a ser potenciadas de nuevo a medida que tú quizás vayas logrando otra experiencia no profesional, una experiencia que puedas lograr con aspectos que son gratuitos, que puedes estar dentro de tu universidad a realizarse estas cosas. Lo mismo pasa con los trabajos. Muchas veces cuando se busca un recién graduado o cuando se busca gente de cero a un año, de cero años de experiencia, escriben la experiencia también como un deseable, no son tajantes, no siempre los reclutadores van a tener todo lo que están buscando. Ustedes pueden postular igual, pero van a tener más chance, van a tener una oportunidad cuando quizás su trabajo anterior tenga alguna relación con lo que están buscando. Claro, entonces igual de cierta forma la invitación es un poquito creerse el cuento, ¿no? Como postular, jugártela y con la experiencia que has adquirido también ahí postular, o sea, tampoco es como que tu currículum vaya a estar pelado y vaya a estar sin nada, igual va a tener algo. Sí, claro. Siempre hay algo para hacer y hay gente que no tiene. Y tienen que hacer ese ejercicio como de autoconocimiento, de hacer un repaso, como ya, estos fueron mis cinco años de la universidad, ¿qué hice? Porque a veces hay gente que de verdad no se da cuenta cuando tú le preguntas como en la entrevista, como a ver, ¿hiciste ayudantía? ¿Hiciste clases particulares? ¿Estuviste en el centro de alumnos? Y es como sí, sí, y esas cosas no están en el currículum. Entonces ahí cuando tú haces ese ejercicio, ese como repaso, te vas dando cuenta de todas las experiencias que tuviste y que sí te van agregando valor. Yo creo que el ejercicio, como la tarea que les damos aquí a quienes nos están escuchando es eso. Revisen su currículum, replanteense el tema y vean qué otros aspectos pueden ir agregando, sobre todo esa gente que dice, mira, no tengo nada, no he hecho nada, no he trabajado, no he tenido jefes. Denle vuelta al tema y revisen esas experiencias que sí pueden agregar valor. Y lo otro es que tienen tiempo, tienen tiempo para agregar esa experiencia. Quienes la están escuchando quizás están en su último año, busquen alguna actividad para hacer, busquen algo, sea remunerado o no sea remunerado, que sea complementario a lo que están estudiando, porque acá creo que el desafío es diferenciarse y se puede tener experiencia en el currículum sin tener experiencia profesional previa. y eso les va a ayudar muchísimo a ustedes a encontrar ese trabajo de los sueños. Ya, les voy a hacer una última pregunta que la verdad es que quiero que ustedes respondan como Big Bosses de First Job, que es, que me cuenten un poco cómo ha sido su experiencia de trabajar con gente sin 10 años de experiencia en la empresa. Buena pregunta, Nacha. Bueno, con Mario ya vamos a cumplir 9 años en la empresa. hemos contratado una cantidad de gente absurda. De verdad, ha pasado mucha, mucha gente por la empresa, gente muy, muy buena. Y como nosotros comenzamos también, nosotros teníamos 23, 24 años, el equipo, en general, la mayoría de la gente que hemos contratado para la empresa ha sido sin experiencia laboral. Y personalmente ha sido una excelente experiencia por lo mismo, porque siente que ya con los años uno va ganando esa experiencia de saber quiénes son esos perfiles que uno detecta que pueden aprender rápido, que pueden formar, que tienen estas experiencias de, por ejemplo, visión intercambio, de haber trabajado en otros países, incluso de haber trabajado, hemos contratado varios que tienen su propio emprendimiento y eso definitivamente te da, te cambia mucho el perfil, agrega muchísimo valor. Y sobre todo para nosotros que somos que partimos como un emprendimiento, siempre esos perfiles nos han agregado mucho valor en la empresa. Entonces, personalmente y de hecho lo mantenemos así, contratamos además muchísimos practicantes en el año que después les damos la oportunidad de quedarse trabajando. Ese es nuestro, como una de nuestras estrategias de atracción de talento es esa y creemos que ha funcionado súper, súper bien y en ese sentido para ir cerrando la idea son aquellos perfiles que destacan porque vemos ese valor en el currículum por las experiencias no laborales pero que sí le dan experiencia y que han agregado mucho valor en su formación. Yo quiero también agregando para cerrar que como en el capítulo pasado tomamos tu Tinder de referencia Nacha, podríamos tomar tu currículum y tu experiencia tu experiencia dentro de tu currículum para que tú puedas compartir tú hiciste la práctica con nosotros pero antes la práctica no tenías si no me dio con trabajo una experiencia formal pero cuéntale un poco a la gente qué tenía tu currículum. Ya, perfecto. Voy a abrirlo porque porque ha mutado ese currículum claramente. Bueno, a entender también de que de que tú eres periodista estás estudiando periodismo en la universidad católica ¿en qué año vas? Cuarto. Cuarto año ya de periodismo. Cuarto año de periodismo. De hecho, yo entré como pasantía, no como práctica que también es una buena instancia es como más digamos no influye en tu nota ni en tu egreso sino que es experiencia por experiencia literal. Fue voluntaria tu práctica porque en tu universidad las prácticas en periodismo se hacen en medio. Sí, sí. y aquí estamos en otro mundillo. Ya. Ahí vemos también un tema de lo que hablábamos un rato o sea ir buscando las opciones para mejorar esta experiencia o sea te voy a entrevistar yo ahora ¿por qué elegiste que yo te lo pregunté en la entrevista pero ¿por qué elegiste hacer esta pasantía si no es obligatoria? ¿me estás preguntando para que responda ahora? Así es la verdad yo quería conocer un poco este mundo desconocido para lo que es mi formación como decía Mario mi formación es súper mediática por así decirlo y sentía que me estaba quedando un poco en el mundo de las empresas y de la comunicación estratégica como si fuera una caja negra prácticamente para mí y no quería que me ocurriera eso entonces empecé a buscar por mí misma alguna oportunidad que se me pudiera presentar para conocer para aprender para adquirir experiencia para en el fondo responder todas estas dudas que tenía porque tampoco sabía muy bien qué me gustaba tampoco podía definir qué me gustaba y qué no si no lo conocía esa fue mi respuesta sigue siendo mi respuesta todavía no sé qué me gusta más qué me gusta menos pero sé que me me encanta el mundo de la comunicación estratégica y bueno Ferjio ha sido clave en responderme todas esas dudas super aquí está mi currículum tiene cuéntanos tu experiencia previa Ferjio que está en tu currículum tiene ayudantías entonces tenía tres ayudantías tiene otras experiencias dentro de esa está coordinadora del programa de tutores PAR de mi universidad participación en el proceso de matrículas de mi universidad garzona de un de matrimonios tengo que en algún momento trabajé viendo las redes sociales de un evento de una fiesta ochentera tengo práctica interna universitaria la revista kilómetro cero de mi universidad tengo prácticamente cosas más a la interna y algunos de estos trabajos que son más de verano cierto como promotora garzona eso no lo puse pero o sea lo borré para postular a Ferjio pero entregar flyer y cosas así que era como realmente lo primero primero que había hecho en algún momento en mi vida fundamentalmente estaba en la universidad en actividades de la universidad igual se consideran igual he aprendido mucho en las ayudantías hay un relacionamiento clave entre estudiantes profesores y uno que está ahí como entremedio cierto no sabía si eres jefe o no trata de no ser jefe para no ser pesado porque son tus pares yo creo que lo fundamental en tu caso no sé en mi caso yo estaba con muchos proyectos dentro de la universidad y fuera de la universidad en el caso Sofía tenía ahí su ayudantía también Sofía tú tú qué tenías de experiencia sí yo había sí también hice ayudantía en recursos humanos que siempre es lo que me ha gustado también ayudé en las ferias laborales que se hacían en la universidad no las fundé como Mario pero sí ahí participé y también lo que es como acción social hacía tutorías a niños de casos recursos y todo eso está en mi currículum también sí acá yo creo que que el mensaje es que más allá de lo que estén estudiando de las cosas que traten de hacer algo extra independiente de su de su estudio yo hice muchas cosas en la universidad extra hice ayudantía participé en promoción porque necesitaba la plata entonces todo lo que significaba una remuneración y que pudiera ofrecer la universidad lo tomaba creo que eso también son buenas opciones creo que hay muchas oportunidades para que la gente pueda agregar esa experiencia a su currículum es importante esta carrera paralela y puede ser esa diferencia vital que para quienes nos están escuchando los haga ser elegido en el empleo o no entonces quizás la pregunta acá es oye ¿cuáles son las actividades que debo hacer? bueno en realidad creo que mientras uno está estudiando es un momento de probar todo lo que a uno le puede gustar y lo que no eso también te va a ayudar a ordenarte en qué área te gustaría trabajar a futuro si te gusta trabajar con gente o te gusta trabajar más solo atendiendo gente vendiendo en control de gestión en operaciones no sé en lo que sea te va a ordenar y te va a dar esa experiencia tan valiosa que al momento de ir a buscar un trabajo tú más o menos sepas cuál es el camino en el cual quieres seguir o en el cual quieres impulsionar en estas primeras experiencias profesionales sea una práctica o sea un trabajo e ir complementándolo también con cursos con formación sobre todo si ya estás titulado por ejemplo y hay mucha gente que dice voy en seis meses no he encontrado trabajo que esos seis meses igual estés haciendo otras cosas en el fondo puedes aprovecharlos para hacer cursos para hacer para hacer este otro tipo de trabajo pero de repente hacer cursos que si tú veas que te agreguen valor como con las áreas que te interesan eso de todas maneras una invitación si es que no si es que no quieres como trabajar directamente quizás eso también te puede ayudar bastante hartas opciones hartas opciones al final para responder y lo otro y lo último que a mí me ha pasado mucha gente que me ha escrito y me ha dicho oye sabés que o ha escrito a la página no ha encontrado pega nos pasó una persona que queremos mucho que trabajó con nosotros en el año 2014 si es que no me equivoco en el año 2013 o en el año 2014 que escribió diciendo que hizo su práctica que estaba buscando pega que no la llamaban y ese como esa sinceridad ese llamado de auxilio se puede decir ese llamado de ayuda significó que la contratáramos y la lógica oye ha sido de los pocos usuarios que no han escrito por eso y mostrando un real interés y pidiendo ayuda y eso lo percúe y ella estuvo trabajando poco más de dos años creo que hace dos años tres años con nosotros hoy día ya está en otra empresa le va súper bien se puso segunda carrera pero también tiene que ver que en el caso que quizás yo ya tengo mis experiencias previa bueno jugármela para ir buscando opciones para ser contratado ya saben ya cualquier cosa mandan un mensaje en el Instagram de FirstDio nos vamos a llenar pega segura auxilio auxilio eran otros tiempos hay que decirlo pero pero sí o sea hoy día creo que es súper fácil contactar a gente de la empresa donde ustedes quieran trabajar mandar un mensaje pedir ayuda pedir consejo pedir referencia ¿no? al momento de avanzar con esto excelente yo creo que quedó súper respondida el cómo tener experiencia sin tener experiencia como dije antes son varias las opciones para que la gente le pierda el miedo un poco a ese requisito quizás no es tan así uno se imagina tener experiencia gerencia en tal área y realmente son varias las oportunidades que uno tiene en la vida para aprender y potenciar las propias habilidades más allá de lo cognitivo por así decirlo bueno esto esto fue el segundo capítulo ya de podcast trabajo en práctica en nuestro segundo capítulo cómo tener experiencia sin tener experiencia de nuevo agradecerle a los dos Mario y Sofi por acompañarnos con su sabiduría y responder estas dudas que tenemos los jóvenes profesionales gracias a ti Nacha fue muy muy interesante la conversación y ahí nos veremos en el tercero sí y coméntenos mándenos mensajes que escucharon el podcast si les sirvió qué cosas van a empezar a hacer y felices de que también nos envíen de qué otros temas quieren que hablemos sí en nuestras redes sociales nuestro instagram arroba first day of me y nuestro tiktok que también van a poder encontrar más información respecto al currículum consejos y algunos videos chistosos para romper el hielo de la empleabilidad saludar a todos nuestros oyentes ojalá trascendamos ahora las fronteras de Latinoamérica en nuestros puntos de Nicaragua Ecuador Panamá República Dominicana Argentina Guatemala Costa Rica Honduras Brasil y obviamente desde donde estamos nosotros Chile un abrazo a todos muchas gracias que estén muy bien